La Secretaría de Cultura busca incorporar a nuevos lectores e integrar más a los usuarios a las bibliotecas públicas a través de la Plataforma Electrónica de Préstamo de Libros DigitalE, que ofrece de manera gratuita. La plataforma fue lanzada en el año 2016 como un piloto que está por concluir el próximo mes de abril. Se inició con 3.000 títulos puestos a disposición de los usuarios. Ha ido creciendo en el acervo. En esta etapa piloto justamente lo que hemos querido probar es la funcionalidad y sobre todo la respuesta y las necesidades del público de la red nacional. Como poco más del 50%, el 53% para ser exactos, tienen equipos de cómputo y tienen una conexión a internet. La idea es que progresivamente las bibliotecas de México vayan incorporando estos recursos de una manera creciente para aprovechar precisamente los acervos y los contenidos digitales que se encuentran en la red. Concebida como una extensión de la biblioteca, la Plataforma DigitalE ofrece novedades editoriales además de lecturas recomendadas y las últimas adquisiciones que cada mes suman entre 100 y 150 títulos. Hemos tenido un crecimiento tanto en el número de títulos como en el número de usuarios. Y una tendencia creciente de manera exponencial a la incorporación de usuarios que se registran en la plataforma y tienen acceso a los libros de manera gratuita. Subrayar la gratuidad es muy importante porque es el principio de la existencia, el funcionamiento, la razón de ser de las bibliotecas públicas. Esos libros que nunca habíamos podido hacer llegar a las bibliotecas y que los lectores, los usuarios que las visitan, que llegan a preguntar por un libro que habían visto la noche anterior en la televisión, al autor, una entrevista o encontrado un artículo, un anuncio en el periódico, ahora los pueden encontrar pero a través de la Plataforma Digital. Bueno, es una plataforma de utilización muy sencilla. Hay una ventana en la página de inicio para el registro, el registro de usuario. Y los datos que se piden son los datos personales básicos de la persona, el nombre, el año de nacimiento, la dirección, la edad, la escolaridad, que son datos que a nosotros nos importan mucho para poder tener justamente el perfil del usuario y poder ir satisfaciendo las necesidades, los intereses y los gustos y tener el perfil de la población a la que estamos atendiendo. Estos sistemas de préstamo electrónico que ahora ofrecen las bibliotecas públicas están explotando la revolución que generaron en años recientes los dispositivos móviles y que cambiaron la relación de las personas con las computadoras. Al pasar de los equipos fijos a los móviles. Esta solución que nos da hoy la tecnología responde en buena medida a una problemática y a una necesidad que existe en nuestro sistema bibliotecario y que es la dotación y la actualización de los acervos de las bibliotecas. Cada persona registrada tendrá derecho al préstamo de hasta dos libros al mismo tiempo durante 21 días. Se podrá acceder con la misma clave hasta en cinco equipos diferentes como computadora de escritorio, laptop, tablet, teléfono celular o lectores de libros digitales. Con información de Rodolfo Maldonado López e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.